y hola gente que esta como estan yo soy jakey frenaz se puede ser bienvenidos a un nuevo video para este canal en esta ocasión les voy a presentar una partida en la que jugué con un amigo con una nueva arma que hubo en esta colonización en fifa ayer ya como ven que ella me dice me quité el pelo y pues vale gente ya estamos aquí en la partida en duele de escuadras el reto de hoy es ganar solo con la nueva arma pues que ya actualizo el juego vamos a ganar con la nueva arma que es una arma muy buena esto creo que esté comprado de eso y pues la cada una la caja en una mano se pone me lleno que es muy buena esta es la primera partida del día así como le di a la gente no se olvide suscribirte y activar esta enorme campanita y déjame tu pedazo de like y pues si os vuestro mi contenido me lleno y a cambiar de alma y lo matamos a puño vale vale gente acá vamos ganando la primera ronda muy muy raro y pues vale está la arma que se llama vector que es un arma pues que no que es muy buena no sé pero vamos a usarla estamos aquí con un invitado muy especial que es la locra hola chicos espero que le den un buen like a este vídeo que se suscriban al canal y que comenten comenten que reto quiere que hagan ganando con deser así sea cuando se pega ganando con no sé pero que nadie posible en esta vida chicos pero por lo menos para hacer un file un poco que te importa en el momento río loco se me huyó, se me huyó ayúdeme, ayúdeme, no, no vale vamos a tratar esto y pues vale gente pues esta ronda estuvo muy fácil pues vale esta ronda estuvo muy fácil hay que mentirle fue muy fácil pero pero puede ser muy bien conmigo vamos a comprar, para que vean gente que es mentiroso vamos a comprar esta la que les digo y miran que vean ustedes le hunden aquí arriba y ya saca sus dos armas es muy buena arma, es divertido que lo prueben que hagan el reto una que es muy divertido, muy chévere esta malta pistola corre como un naruto esto corre como un naruto wey vamos a ver, vamos a ver loco va al piso loco aca tengo otro aca tengo otro va a reír porque me bajaron uy loco wey me han pegado uno pasa me reírame todo bien déjeme, déjeme, déjeme dónde está dónde está ahí vamos a cubrarnos aquí y es que eso me le dé mucho loco caldo para que mi niño es una rata par vealo muerto vale me lo acabaron robando pero no pasa nada me lo acabaron robando no me lo acabaron lo acabaron no lo peor lo acabaron no lo peor no lo peor y no lo peor lo acabaron Igualmente aquí pues voy a mostrar esta granada pues que se está jugando solo con la nueva arma de esta temporada y no sé pues como que han quitado la mp40, hay una granada, no vamos a irnos por aquí, toca pa, vale puse una pared mal loren, póngame pared ahí, puse una pared muy mal par, corre con una luz de mierda me mató, loco no sé cómo hizo, no, este tío es una porquería, no sé cómo hizo, no sé cómo hizo, no sé cómo hizo, pero Revivenme tío, revivenme O no, se mata mi manchito por ahí Ya me ves vos No, me va a morir parza, me va a morir Corre, 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 no parza, no we Me va a morir en sus patas Un compostamiento tóxico O a ver qué haces, mamá, qué haces este manquito Pues no lo jugo Un paciente de emotes, vale Y con el amor de mis respondientes, quien es de pokémon lo acabaron mandando gente quedaba el último no pasa nada está jugando un oro 3 es un peso un heroico está jugando una cuenta así vamos a copar la otra aquí lo ponen a matar que me da una pared que me da una pared para el piso loco piso me hace una mierda para levantar loco vale vale vamos a ver chicos vamos a definir esta partida esta la última ronda la última ronda para nosotros para ellos la segunda la cuarta loco loco por comprarme la doble esta me compre esta mierda de escopeta loco no 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 yo como que voy a comprarme un arma no vamos a comprar los dos no 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 estoy pegando a nadie no 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 loco lo Vamos a atrapar lo que atrapa el solo. Ya no se hace poco mal. Loco, 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 loco. Cuida, atrapó el solo. No, se me ha pegado muy dura, lo bien, parce. No, loco, con toda la vida vamos a ver ese man cuánto ha matado, loco. No, 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 ese man se va matando 11, loco. No, loco, pero es que... Se quitaron la MP40, loco. No, la MP40 sí es de otro nivel, parce. No, loco. Ya no era nada bueno. Ya acabamos de ganar por una pared blue. Ya no era nada por una pared blue. Ya no era nada por una pared blue. Ahí la dejó. Este reto ha sido bastante difícil. Es más difícil de lo que pensaba, lo bien. Tenemos que bajarnos el que pega pura capa. Vale, ahí está, ahí está, ahí está. ¿La casa en la casa? Ve. Ah, no, parce. Yo pensé que me había comprado la... No, mátelo. Usted puede jugar con lo que quiera. Yo tengo que ver con esto. Es duro. Ahí queda por acá. Casi me lo mato, wey. Casi me lo mato, wey. Casi me lo mato, casi me lo mato. Vale, lo bajaron. Y, pues, vale, gente. Ganamos aquí la partida. Aunque no dicen yo ni hice ni un culo. Pero, vale. No pasa nada. No se olviden suscribirte, activar la campanita. Y nos vemos en la próxima. Adiós.